Música Es curioso como nuestra propia curiosidad a menudo nos lleva por caminos totalmente inesperados. Jevan José es un joven de la India, aficionado a la fotografía, y él no tenía grandes planes cuando empezó a fotografiar insectos en su querala natal. Él simplemente decidió, en lugar de compartir estas fotografías con familiares y amigos, subirlas a Wikipedia. Allí, toda una red de colaboradores se encargó de clasificarlas y de añadirlas a los correspondientes artículos sobre estos insectos. De este modo, Jevan aprendía sobre estos insectos y a la vez sentía que su contribución era útil para mucha más gente. Sin embargo, todas las fotografías no corrieron la misma suerte. Hubo una en particular que resultó bastante complicada de clasificar. Esta fotografía fue circulando por toda la red de colaboradores hasta que finalmente llegó a manos de un instituto científico en Holanda donde determinaron que efectivamente se trataba de una nueva especie de libélula totalmente desconocida hasta la fecha. De este modo, Jevan consiguió, a partir de una simple fotografía, algo verdaderamente extraordinario. Jevan contribuyó al descubrimiento de una nueva especie, como siglos antes había hecho Darwin. Sin embargo, Jevan no necesitó ni un barco, ni una tripulación, ni siquiera le hicieron falta avanzados conocimientos de biología. ¿Cómo es esto posible entonces? ¿Es un mero golpe de suerte? ¿Pura casualidad? Yo creo que no. En el mundo globalmente interconectado en el que vivimos, las herramientas de colaboración nos permiten transformar nuestro pequeño esfuerzo individual y multiplicarlo para conseguir un impacto mucho mayor. Además, estamos rodeados de múltiples ejemplos de estas cadenas de colaboración inesperadas y muchas de ellas siguen un patrón muy similar. Primero, empiezan sin grandes ambiciones. Un grupo de profesores en Italia que decide crear los componentes electrónicos para las clases con sus alumnos. A continuación, se introduce un componente fundamental, como son los mecanismos de colaboración. En este caso, los profesores deciden compartir estas especificaciones no solo con sus alumnos, sino con cualquiera. Y alrededor de esto, se genera toda una comunidad de voluntarios que intercambia ideas, experimenta y crea todo tipo de nuevos componentes. La comunidad Arduino, en este caso. Finalmente, el último paso es simplemente dejarnos sorprender por lo inesperado. Se crearán todo tipo de dispositivos, muchas veces por diversión. Alguien llegará y combinará componentes para crear su propio dron simplemente por divertirse en el jardín. Pero esto será un paso que a continuación alguien considerará utilizar estos drones para repartir medicamentos a zonas afectadas por catástrofes naturales y pudiendo mejorar así la vida de mucha gente. El potencial de esta máquina de colaboración masiva es difícil de anticipar. Lo que sí que sabemos es que este será mucho mayor cuanto más gente participe en este proceso. Nosotros, los diseñadores, nos enfrentamos a numerosos retos a la hora de conseguir que estas herramientas de colaboración lleguen a manos de todo el mundo y sean fáciles de utilizar para todos. Tenemos que soportar cientos de idiomas, múltiples dispositivos, todo tipo de velocidades de conexión y un largo etcétera de necesidades de millones de usuarios a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, los principales retos tienen más que ver con la naturaleza humana y, en particular, con inculcar este hábito de la colaboración. Cuando preguntamos a alguien ¿por qué no edita Wikipedia? Una de las respuestas habituales es por la falta de tiempo, lo que de alguna manera se traduce en la falta de motivación para encontrar dicho tiempo. Estamos constantemente rodeados de todo tipo de distracciones y obligaciones que compiten por nuestra atención. Disfrutamos compartiendo vídeos divertidos con nuestros amigos o rompiendo caramelos virtuales en el videojuego de moda. En 2014 se estimó que la humanidad había pasado más horas viendo el video del Gangnam Style que todo el tiempo necesario para crear Wikipedia. Si queremos combatir estos hábitos de consumo pasivo, necesitamos que nuestras herramientas de colaboración sean tan adictivas y tan atractivas que quieras utilizarlas en la cola del supermercado. Y esto pasa por inculcar este hábito de la colaboración y fundamentalmente por dos pasos. Uno, iniciar el hábito y dos, mantenerlo a lo largo del tiempo. Para iniciar el hábito necesitamos enfocarnos en los pequeños pasos, ya que si proponemos un reto demasiado grande va a ser una barrera demasiado complicada para empezarlo. Hace unos dos años nos planteamos crear una herramienta de traducción para que los editores de Wikipedia pudiesen crear sus artículos traduciéndolos y observando el comportamiento de estos editores nos dimos cuenta que no tenía sentido enfocar nuestra herramienta a que ellos creasen un artículo de forma completa y exhaustiva. Además, esta aproximación era algo que grandes nombres del sector de la traducción como Google o Microsoft en su día ya habían explorado en este campo sin demasiado éxito. Lo que nos planteamos fue enfocarnos en la contribución mínima. Permitir que nuestra herramienta permitiese dar un pequeño paso que alguien más iba a continuar después. En este caso, permitiendo que los usuarios tradujesen párrafo a párrafo tanto o tan poco contenido como ellos considerasen oportuno. Y de este modo, ajustar la complejidad de esta tarea al tiempo que tuviesen disponible. De este modo, paso a paso, ya se han traducido más de 50.000 artículos. El segundo punto importante para cultivar este hábito de la colaboración es mantenerlo a lo largo del tiempo. Para ello, no basta con entender el beneficio que tiene para la humanidad el que colaboremos todos juntos. Del mismo modo que conocer los beneficios que tiene para nosotros el hacer deporte o comer sano no nos va a ayudar si no lo practicamos día a día. Tenemos que dar visibilidad al impacto positivo de cada uno de esos pequeños pasos. De este modo, conseguimos que el hábito se vaya manteniendo. Hace apenas también dos años, otra de las herramientas que introducimos en Wikipedia fue permitir que los usuarios se pudiesen dar las gracias unos a otros. Esto no era técnicamente nada nuevo. Los usuarios siempre habían podido comunicarse entre ellos para todo tipo de propósitos. sin embargo, el disponer de esta herramienta a mano y de forma tan directa conseguía que unos a otros fuesen dando visibilidad justamente al impacto positivo que sus distintas acciones tenían y de este modo incentivarse a seguir colaborando. Por tanto, no necesitamos grandes herramientas que nos permitan hacer una larga disertación. Lo que necesitamos son pequeñas herramientas que nos ayuden a dar un pequeño paso que alguien va a continuar después y que en ese camino nos muestren lo que vamos consiguiendo para que nos anime a dar el siguiente más adelante. Además, como sociedad tenemos otro gran reto. Tenemos el reto de difundir este hábito de la colaboración. Año tras año, a lo largo de colegios, institutos, universidades, se repiten los mismos trabajos una y otra vez. Cientos de miles de resúmenes de las teorías de Newton o la filosofía de Platón se acumulan en los cajones de profesores. Cabría preguntarnos ¿hay alguna forma mejor de aprovechar todo este potencial intelectual? Yo creo que la colaboración puede ayudar. Veamos algunos ejemplos. La revista RNA Journal, cuando creó una nueva sección sobre el ácido ribonucleico, consideró que exigirles a los contribuidores que en lugar de enviar los artículos únicamente para ser publicados en la revista, que también creasen un nuevo artículo en Wikipedia. De esta forma, el conocimiento no quedaba únicamente en manos de los suscriptores de esta revista, sino que estaba disponible al alcance de cualquiera. Además, a partir de una experiencia similar, investigadores como Kitamura Sae, que participaron en proyectos donde se les animaba a contribuir a Wikipedia, años más tarde, en este caso como profesora de inglés en Tokio, decidió aplicar esto con sus alumnos y pedirles a los estudiantes que contribuiesen a Wikipedia. Estos alumnos cada cuatrimestre contribuyen unos 40 artículos, pero más importante que el contenido que aportan es que se les ha inculcado este hábito de colaborar, que lo podrán trasladar a nuevos ámbitos. Porque esto no es solo una cuestión de Wikipedia, existen cientos de proyectos abiertos en el que cualquiera podemos participar simplemente dejándonos llevar por nuestra curiosidad. Por ejemplo, tenemos Khan Academy, donde educadores crean vídeos para estudiantes de todo el mundo y muchos estudiantes se han reenganchado a sus estudios gracias a ellos, a poder estudiar a su propio ritmo. Existen comunidades dedicadas a la electrónica como Little Beats, donde profesores crean componentes electrónicos a modo de Lego para que los niños puedan combinarlos fácilmente y aprender sobre electrónica a la vez que crean todo tipo de disparatados dispositivos. O OpenStreetMaps, donde voluntarios de alrededor del mundo se dedican justamente a esto, a cartografiar la Tierra. Y si la Tierra se nos quedase pequeña, podemos participar en proyectos como Planet Hunters, donde cientos de miles de voluntarios se encargan de procesar los datos que llegan del satélite Kepler de forma sencilla para identificar posibles nuevos planetas. Y de forma distribuida ya han encontrado más de uno. Quería terminar con una reflexión. Las herramientas de colaboración nos permiten transformar lo ordinario en extraordinario. Solo tenemos que dejarnos llevar por nuestra curiosidad y buscar estas oportunidades para transformar cualquier elemento de nuestras vidas en una nueva oportunidad para colaborar. Dejemos de enseñar en una burbuja e incentivemos la colaboración. No basta en trabajar en grupos de cuatro. Colaboremos entre millones. Muchas gracias. Gracias.